En una ciudad sin normas, Jorge estaba caminando lentamente Pero sin saberlo bien, su objetivo y su vida iban a peligrar en ese instante Solo ese tal... ¡Oh! ¿Hola? ¡Kiko! ¡No! ¿Qué hace usted, señor? Tranquilízese Tranquilízese ¡Ah! 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 ¿Pero qué hacía usted, señor? ¿Qué creía usted que hacía, eh? No te... no te dejaré con vida mejor Has sido un hijo de puta, me has empezado a atacar sin sentido Y no te dejaré con vida, pero... cabrón Bye bye No puedo ni disparar, chavales ¡Ah! 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 ¡Ah!